Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor, por eso yo quiero Dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor, por eso yo quiero Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y les doy una vez más la bienvenida a mi canal El día de hoy les traigo la reseña del primer libro que leí en el 2016 y vaya comienzo del 2016 Y se trata nada más y nada menos que Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas Dije 2016, era 2017, lo siento todavía estoy viviendo en el pasado Déjenme decirles que el 2017 comenzó de una forma magnífica en cuanto a lecturas Primero me leí este de Una corte de rosas y espinas, después leí otro libro que les mostraré más adelante Porque lo tengo por aquí atrás y ahora estoy leyendo un libro que me está encantando Y que les hablaré de él en su debido tiempo porque este video es dedicado a Sarah J. Maas Leí este libro por la cantidad de hype que ha generado en algunos colegas booktubers En especial en Isa y en Polly, también varios amigos lectores ya lo han leído y les ha gustado Por lo que he dicho, bueno, leámoslo, vamos a ver qué me parece Y señores, este libro no me decepciona En Una corte de rosas y espinas tenemos a Feyre, quien es nuestro personaje principal Feyre vive en unas condiciones, digamos, de pobreza Luego de que su familia tuviera mucho dinero Pero su padre, por culpa de la desesperación, cometió un gran error en un negocio Y dejó a su familia en la pobreza Es así como Feyre tiene que ir a cazar en el bosque, que de por sí es peligroso Para traerle un sustento a sus hermanas y a su padre Quien en ese momento ya está completamente desanimado Y no sirve prácticamente para nada porque se lamenta todos los días de su error Resulta que en una de esas jornadas de cacería Feyre termina cazando un lobo Que a fin de cuentas terminó siendo un inmortal Lo que le va a traer a ella una consecuencia Y será separarse de su familia Tal como dice aquí, ella quitó una vida Y ahora debe pagar con su propio corazón El castigo de Feyre por haber asesinado a Inmortales Y la viviera en la mansión de Tamlin Otro inmortal que se la lleva, entre comillas, como su prisionera Pero que le ha asegurado que su familia iba a estar bien Siempre y cuando ella se mantuviera en la mansión con él Cabe resaltar que los inmortales y los humanos son enemigos Desde hace muchísimos años Y en el pasado han protagonizado grandes guerras entre las dos especies Que ha dejado centenares de muertos Es así como muchos humanos tienen miedos infundados de leyendas Y historias antiguas sobre inmortales que son sádicos Que les gusta matar porque es divertido para ellos matar humanos Todas estas leyendas terminan cambiando un poco Luego de que Feyre comienza a vivir con los inmortales Y los comienza a conocer de verdad Y se da cuenta que no todos los inmortales son malos Y que hay algunos que de verdad no le quieren hacer daño a los humanos Que quieren vivir su propia vida Y que incluso los quieren proteger Pero más que protección a los humanos Los inmortales se preocupan por ellos mismos Y es aquí donde viene la historia Y es que el mundo de los inmortales Y en especial la tierra de la corte de Otoño Si no estoy mal O Primavera No recuerdo también a qué corte pertenece El caso es que las personas de esta corte Son víctimas de una maldición Que les está quitando la magia de a poco Y que todo esto va a representar un peligro para los inmortales ¿Quiénes son en este momento víctimas Y en cierta forma manipulados por la reina Amaranta Que yo lo leí como Amaranta Pero al parecer se pronuncia Amaranza Que es un personaje completamente malévolo Y extremadamente poderoso Que puede controlar a los altos lores De las cortes de los inmortales Y hasta ahí les voy a contar de la historia Porque sé que si sigo hablando Puedo echarles algún spoiler Así que se los dejo hasta acá Sí les voy a decir que es un libro que me gustó Digamos que tenía unas expectativas Muy 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 altas Debido al hype que habían creado No cumplió digamos el 100% de las expectativas Es decir no quedé completamente emocionado Ni diciendo tengo que leer el siguiente en este momento No puedo vivir sin leerlo Sí me gustó Cumplió las expectativas en cuanto a que pudo satisfacer Digamos como esa emoción en cierta forma Si bien no morí de la emoción ni nada por el estilo Sí me gustó Los personajes me gustaron La historia me pareció interesante El mundo que creó Sarah J Maas también fue genial Y en cierta forma fue un libro que admiré muchísimo Por la forma en como está escrito Y que le puse como 4.6 estrellas Si no estoy mal en Google Por lo que si a ustedes les gusta la fantasía La literatura juvenil Y este tipo de historias Entonces se los recomiendo Si no les gusta la fantasía Si no les gusta lo juvenil Aunque esto es un poco más adulto Porque tiene algunas escenas un poco explícitas En algunas partes Sí puede ser juvenil en cierta forma Y si a ustedes les gusta Sí lo lean Si no les gusta y les gusta criticar la literatura juvenil Entonces por favor no se hagan este daño a ustedes mismos No gasten su tiempo en leer algo que no les gusta Y no lo lean entonces Y bueno eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden que ahí abajo pueden comentar Todo lo que quieran con respecto al video A la autora o sus libros Si ya los han leído Si ya han leído a Comaf Motívenme a leerlo Porque de verdad que este primer libro Me dejó ansioso por el siguiente Pero necesito motivación Para poder continuar por la serie También recuerden que por aquí está el botón de la suscripción Si ustedes lo primen Podrán ver todos mis videos En el momento en que salgan a YouTube Y también en la caja de la descripción Están mis redes sociales Como Snapchat, Instagram, Twitter y Goodreads Y mi blog El blog de daniel.wordpress.com Si no estoy mal Creo que es así el link Se los dejo también en la descripción Para que vayan Me lean un rato Hablo de todo Música, libros, actualidad, etc Cualquier cosa que pase por aquí También estará por allá Y también la reseña de este libro Está escrita allí Para que vayan La lean La comenten La compartan Y hagan lo que quieran Nos vemos en un próximo video Chao